Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta De lo poco que tengo, te daré una limosna Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores Ya no puentes conmigo, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza